Música ¿Qué pasa señores? Estoy aquí en el sur de la isla En mi caravana Aquí estamos de lujo Esto es Canavia my friend Y estoy aquí dándole vueltas a la cabeza Y no sé qué hacer para la próxima semana Si un videoblog o una canción Y lo que puedo hacer es que mañana juegue a la Unión Deportiva Las Palmas Contra el Zaragoza Y no estamos jugando el ascenso Y lo que tengo pensado es hacer un vídeo De lo que va a ir pasando durante todo el día Pues nada, ya mañana cuando me despierte Siguiente conexión Buen día señores Me acabo de levantar ahora Estoy con el corazón a 2000 ya Hoy es el gran día Esto me voy a lavar Y ahora sigamos hablando Vamos a las palmas Y aquí estamos otra vez Siempre que me levanto por la mañana aquí Y me como Me llevo el cortadito Me lavo y todo eso Saco a la perra A drama A drama Y nos vamos a la playa Calidad esta Yo nací para esto señores Por eso necesito el virado Para quedarme aquí fijo Calidad Estoy todo emocionado Mira Llevo desde el miércoles Esperando que sea hoy A ver si vamos a remontar A ver si ganamos A ver si hacemos algo Yo creo que Las Palmas subo otra vez A la hora de comer Me voy para Las Palmas Y intentaré colarme en el estadio O intentaré Yo me quedé sin entrada Y eso que lo puse en Twitter A ver si alguien me regalaba alguna Que yo le hacía un concierto Privado O un stripte O Hice la falta Vamos a ver si tenemos suerte Si no pues vuelvo para casa corriendo Y lo veo en la tele Y cuando termine el partido Fiesta Seguiremos informando Ya yo parece que no pasan las horas Yo de momento Yo estoy preparando ya La ropa para esta tarde Son las 12 de la mañana Y estamos allá Con la previa al partido Ahí Ahí vemos el grisito Se pipo Con mi colega Kevin Y mi sobrino Ale Aquí estamos Y antes de que empiece todo Pues ya vamos allá Nosotros un poquito Un fútbol Con unas cervecitas ahí Bueno señores Estamos ya yendo Para Las Palmas Jumbo A la primera división Ahora nos volveremos a ver Y la próxima vez que me vea Será de amarillo Bueno señores Ya estamos Por los alrededores del estadio Esto es impresionante señores Vamos a subir Pero sí o sí Si no sube el equipo Lo subimos nosotros Porque esto es una puta exageración Bueno Ahora empieza Operación Intentando el arma Dentro del estadio Está complicado Pero Bueno Si no puedo Pues me voy para mi casa Pero lo voy a intentar Estamos mirando Por toda una parte De una grada Que es imposible Así que Voy a probar Por las otras tres Que me quedan Lo veo complicado Si me encuentro Una entrada Que se le caiga a alguien O algo ¿Cómo está esto? Al final no pudo ser Y tuve que venir Con las orejitas Ya aquí al chabolo A ver Aquí lo vamos Pero si es pantallote Que tengo Aquí se ve de lujo También Les iré diciendo Cómo vamos Vamos 1-0 señores 1-0 Emocionante Me duele ya la garganta De gritar Todo esto aquí Vamos a ver Si sigue esto así Y subimos Termina la primera parte 1-0 señores Todavía traemos posibilidades Vamos Como las palmas Minuto 35 Estoy sufriendo como un perro Nos falta un golito Todavía vamos 1-0 Vamos chino Vamos Mira, mira eso Mira eso Ahí está patuño Eso, golazo Golazo del chino Chino te quiero Te quiero chino Te quiero el puto chino Como yo Como yo El puto chino Y Golazo del chino Me cago de la puta Golazo del chino Sí Como yo El puto chino A primera A primera A primera A primera Señores Eh, Dios Vamos, vamos a celebrarlo Ahora Vamos a celebrarlo Por el ascenso Se lo merecen los chiquillos Han hecho un temporadón En una casada, señores A primera La ciudad La ciudad está loca Vamos, vamos A la party Donde está la party La calle Ese tiño De amarillo Señores Ahí está el tote Pisándole a muerte Ahora sí Ya estoy dentro Ya Ahora sí Ahora sí Pues nada Ahora toca celebrarlo A muerte Aunque ha venido Anfile aquí Pío, pío, pío Pío, pío, pío Pío, pío, pío Pío, pío, pío Toda la vida A primera Esto es lo que tiene esto Que hace colegas por la cara ¿Sabes? Oye, oye, oye Oye, oye, oye ¿Qué pasó? Aquí estamos esperando Que lleguen los jugadores Todavía La falta de cerveza Bueno, son los cubacas Ahora mismo Me acaban de reconocer Que lo que dicen Está la guagua a punto de venir Me lo estoy pasando De puta madre Estoy bebiendo ¿Cómo? Un chino Otra persona que me conoce Y que va a salir en el YouTube ¿Estás bebiendo? Después de que te vemos todos los días Oye, gracias De nada Los jugadores Bueno, los jugadores Ya están llegando ya Díselo A primera A primera Primera Esto es una fiesta Esto es lo máximo A tope ¡Veja! A tope Se nos merece la ocasión Somos de primera Somos un equipazo Con canario Casi todo el equipo Es canario Los valeros 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 Locura Locura, locura Más Lo estoy pasando De puta madre Somos de primera Aquí en la marca Hay buen rollo Felicidad Somos de primera Joder Es de primera La forma Es de primera Es de primera Vamos a encontrar Con una buena amiga Mi amiga Paula Y que Estamos en primera división ¿No Paula? Subimos a primera Bien Por ti A disfrutar A bailar A cantar Y a tomar copa Y lo que sea Y a ver al puto A ver al puto Borracho Hasta el amanecer Borracho Completamente borracho Ya terminó todo Vuelvo para casa Y Un poquito perjudicado Y Súper contento Porque Somos equipo De primera división Trece años esperando Nos lo merecíamos ya Mañana cuando me levante Ya veré Lo que ha pasado Porque todavía no soy Un poco consciente A lo mejor ustedes van así Este está todo flipado Este está motivado Pero no Es lo que Lo que se siente Es un sentimiento Ser de las palmas No es Ser de un equipo Y ya está Ser de las palmas Es como amar a alguien Gracias Ya no se me ve ni la luz De lo oscuro que es No tengo ni flash Se me va a gastar la batería Les quiero Muchas gracias por estar ahí equipo Te suscribes Yo te puedo dar Todo mi talento Y mi cara sensual Te va a gustar Este es tu canal Puto chino Tienes algo especial ¡Bien va a gustar! Zece